Hola, Princesa Peach. Hola, Bowser. ¿Unas carreras? ¡Hagámoslo! En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Eso es trampa! ¿La Princesa Peach? ¿Y Bowser? ¡Sí! ¡Gané! ¡Te tengo, Princesa Peach! ¡Ay, no! ¡Le llamaré a Mario y Luigi! ¡Deja eso! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Me escaparé! ¡Ay, no! ¡Mi auto no funciona! ¿Quieres que lo repare por ti? ¡No! ¡Genial! ¡Estoy cansada! ¡Las llaves! ¡Las tengo! ¡Detente! ¡No puedes huir! ¡Regresa! ¡El teléfono! ¡Le llamaré a Mario y a Luigi! ¡Habla Mario, el fontanero! ¡Mario, te necesito! ¡Estoy en el mundo de Bowser! ¡Luigi, rescatemos a la Princesa Peach! ¡Vayamos! ¡Oye tú! ¡Mario, Luigi! ¡Deja libre a la Princesa Peach! Si quieren a la Princesa Peach, tienen que vencerme ¡Hagámoslo! ¿Listos? ¡Uno, dos, tres! ¡Campusa! ¡Te alcanzamos! ¡Luigi, ten cuidado! ¡Oh, mi auto! ¡Ay, no! ¡Tu auto! ¡No salvarán a la Princesa Peach! ¡No pudimos salvar a la Princesa! ¡Suerte para la próxima! Tranquilo, hermano ¡Arreglaremos tu auto y retaremos a Bowser de nuevo! ¡Y salvaremos a la Princesa! ¿Dónde están Mario y Luigi? ¡No pudieron salvarte! ¡Luigi, preparemos tu auto! ¡Ya terminé! ¡Gracias, hermano! ¡Vayamos! ¡Regresamos! ¡De nuevo perderán! ¡Mario, Luigi, están aquí! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, oh! ¡Mi auto está dañado! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Salvemos a la Princesa Peach! ¡Vayamos! ¡Vayamos! ¡Mario, Luigi! ¡Venimos a rescatarte! ¡Gracias, pero mi auto no arranca! ¡Puedo ayudarte! ¿Bowser? ¡Sí! ¡Solo quería tener amigos que me retaran! ¡Gracias, Bowser! ¡Princesa Peach! ¡Tu auto está listo! ¡Te reto! ¡No más trampas, Bowser! ¡Ok! ¡Ok! ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera!